Acaba de terminar el entrenamiento de León de este miércoles en lo que es su pretemporada rumbo al clausura 2012. Acabamos de platicar con el profesor Gustavo Matosas, entrenador del equipo, quien habló sobre los refuerzos del equipo, los que faltan por llegar, los que están negociando y a los jugadores que ya tienen. ¿Ya listo el equipo para el primer ensayo ante San Luis el viernes? Sí, sí, con algunas cosas para seguir trabajando, pero creo que ya es necesario hacer fútbol contra otros equipos. ¿Le gusta ver el porcentaje, profesor? A muchos no se le gusta en cuanto al nivel, en qué porcentaje está, en cuanto a su idea. ¿Muy poco tiempo? Sí, es poco tiempo. Lo bueno es que hay jugadores de mucha calidad, que hay jugadores que piensan y siempre es más fácil llegarles a ese tipo de jugadores. Así que lo que nos falta, yo creo que estos partidos nos sirven para ver lo que falta y trabajarlo con urgencias para el comienzo del campeonato. ¿Ya hay jugadores, profesor, que ya le quedaron el ojo para ser titulares sí o sí en arranque de torneo? Sí, sí, ya. ¿Más o menos cuántos? No, y habrá cinco o seis. ¿Por eso no le preocupa el tema de los extranjeros? Digo, porque se va cortando el plazo de cara al arranque de la temporada, ¿no? Entonces, entre más pronto podemos ser mejor. Sin duda, sin duda que mientras antes lleguen va a ser mejor. Lo que pasa que tampoco puedo hacer nada que dependa de mí para que lleguen. Ya lo de Urbano está pronto. Ayer comentaba que era un tema de la visa, así que creo que está por llegar. ¿En el caso de Urbano estaría llegando mañana por la tarde o viernes? ¿Él podría jugar para salir? No, no creo. Sería una locura. No conoce a los compañeros, no sabe los nombres. Creo que por más que hay prisa hay que hacer las cosas con calma y con inteligencia. ¿Pero si el director lo pone hoy transferible al Frank Cortés le interesaría? Sí, muchísimo. Sí, no importa. Me interesa muchísimo. ¿Hoy siendo el cierre de registros León buscaría a la tarde cerrarlo? Yo te he comentado el otro día que aparte de que el club pueda pagarlos, hay que ver si el jugador quiere venir a jugar a la primera. O sea, hay que unir varias puntas que no es sencillo. Y lo que más queremos acá es gente que quiera venir a dar una mano y a triunfar. Yo creo que ayer Urbano hace unas declaraciones que no sé si se equivoca o no sabe manejar el contexto en donde dice que vendría León nada más a retomar ritmo para luego ir a Pachuca. No sé si ese sea el comentario, el perfil, la mentalidad con la que tenga que venir nada más a foguearse y después pasar a partir. Yo creo que a veces uno como jugador o como entrenador o en la vida de cualquiera comete el error de poner la carrenta delante de los güeyes. Y está bueno que eso sea como un objetivo a largo plazo, pero para eso tenés que ser figura acá porque si no ningún equipo te va a ayudar. Yo lo tomo como una expectativa de él que lo va a comprometer a tener éxito acá. Tengo mucha fe en que va a andar bien y a veces el entusiasmo deja llevar las palabras del jugador. Así que qué bueno que venga pensando en dar un paso más arriba, pero probablemente si el equipo consigue el objetivo, él va a querer quedarse muchos años acá porque esta tierra es una linda tierra. Es una linda ciudad con gente educada, con gente amable y eso vale mucho. Así que vamos a cambiarle esa vida. Es así como Gustavo Matosas termina esta jornada pensando ya en que su equipo ya está un 80-90% en el armado, que le faltan muy pocos hombres y que está listo para enfrentar su primer partido amistoso el próximo viernes ante San Luis en el Love Camp a puerta cerrada. Reportó para m.com.mx, Néstor Galindo.